La migraña es una enfermedad en la que uno de los síntomas principales es la cefalea, pero además se acompaña de otros síntomas. Ella en sí es la enfermedad, no es síntoma de ninguna otra enfermedad subyacente. Los otros síntomas son náuseas, vómitos, la fotofobia, que es que estorba a la luz al paciente durante el ataque de migraña, y también es un dolor que aumenta característicamente al esfuerzo físico banal, cualquier esfuerzo, subir escaleras, por ejemplo, y con el traqueteo de la cabeza. Generalmente es episodica, recurrente, es decir, hay ataques, igual que, por ejemplo, ocurre en el asma, y entre ataque y ataque el paciente está bien. Sin embargo, un 3% de pacientes cada año hacen lo que se llama la migraña crónica, que es un dolor de cabeza prácticamente diario. Lo que se conoce como dolor de cabeza normal en neurología recibe el nombre de cefalea tensional o cefalea tipo tensión. Es un dolor de cabeza que afecta a toda la cabeza, habitualmente al área frontal y al área posterior, occipital, la nuca. Es un dolor opresivo, es un dolor generalmente diario y acostumbra a aparecer por la tarde, y prácticamente todos tenemos algún tipo de cefalea tensional al año, por estrés, por malas posturas, etc. Este dolor de cabeza habitualmente es secundario, como digo, a estrés, malas posturas, ratigazos cervicales, mientras que la migraña no es secundaria nada, ella es la enfermedad. Es la octava enfermedad más discapacitante del ser humano. La migraña se cura sola con la edad y en las mujeres se puede curar antes de llegar a ciertas edades en la menopausia. La edad típica a la que aparece la migraña está en torno a los 18-20 años en el hombre y en torno a las primeras reglas en la mujer, en torno a los 11 años. En ambos, la migraña acabará de forma paulatina, progresivamente y lentamente, a partir de los 55-60 años. Cada vez va perdiendo la identidad, son menos dolores de cabeza, más llevaderos, y finalmente desaparece. Pero un tercio de las mujeres en la menopausia desaparece la migraña, por lo tanto, ella sola ya de por sí se cura. Hay dos tipos de tratamiento totalmente complementarios. Cuando el paciente tiene pocos ataques de migraña y no son muy discapacitantes, solo tratamos los ataques de migraña, si son moderados, es decir, que afectan el rendimiento del paciente, pero le permiten continuar haciendo lo que estaba haciendo, el tratamiento es antiinflamatorio, pastillas. Y en el caso de las migrañas graves que paran la vida del paciente, que le discapacitan de forma importante, entonces el tratamiento es unos comprimidos que se llaman triptanes. Pueden ser comprimidos, pueden ser pinchados a nivel subcutáneo, pueden ser también sprays. Cuando el paciente realmente tiene muchos ataques de migraña, lo que no queremos es adictos a los analgésicos, y para ello, cuando hay muchos ataques de migraña, concretamente más de tres ataques al mes, cada mes, se hace un tratamiento preventivo, que es tomar unas pastillas para no tener ataques de migraña. Es decir, en sí no le hacen nada al dolor ese día, pero evitan que haya más dolores. Tratamientos preventivos habitualmente son pastillas, hay cinco familias de tratamientos preventivos, es decir, que hay muchas soluciones y muchas veces adaptadas a cada paciente. Y por último, hace tres años apareció un nuevo tratamiento que ha causado gran expectación, que es la aplicación de Botox a nivel de la cabeza, inyectando debajo de la piel en la cabeza, como tratamiento preventivo para no tener migrañas, cuando ha fallado todo lo demás. Realmente, la migraña no afecta por igual a cada persona. ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene los factores que a él, de forma individual, le van a precipitar sus ataques de migraña. Esos factores se han estudiado en entrevistas a lo grande, a muchos pacientes, y en respuesta de los pacientes, el factor que más ataques de migraña precipita es el estrés. Después del estrés estarían los trastornos de la menstruación, de la regla, estaría el insomnio y los trastornos del sueño en general, y también estaría la hipoglucemia, el estar en ayunas. Entonces, si cuidas estos factores que son los más importantes, probablemente tendrás pocas migrañas en tu vida. ¿Qué es el estrés?